Entonces, lo único que podemos hacer es ir seleccionando, ir escribiendo para que sea el propio LinkedIn quienes nos vaya archivando aquellas opciones que aparecen, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que ir haciendo es seleccionarlas. Bien, la duda que se os puede plantear es, jolín, si es que, ¿por dónde empiezo? Porque, claro, a lo mejor yo resulta que soy médico especialista, o que estoy haciendo el MIR, o que estoy haciendo cualquier historia, o que soy comercial, o que soy directivo. La voy poniendo al tum-tum, pero resulta que la que quiero que aparezca en primer lugar es otra, y la he puesto en el decimoquinto puesto. Bueno, no hay ningún problema. La labor vuestra, realmente de lo que se trata, es de que seáis capaces de detectar, de discernir, y de encontrar aquellas 50 aptitudes, si encontráis 50, en las que vosotros seáis realmente buenos, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a ser información que vosotros trasladéis a las personas que os visiten, y que os puedan categorizar, por tipos de necesidades. Las vais redactando y las vais poniendo. En el momento en el que vosotros lleguéis al tope de vuestro máximo de habilidades y de competencias, es muy sencillo. Si, por ejemplo, yo lo que quiero es destacar que lo mío es corporate branding, bueno, una vez que se ha andado de alta, yo si me he equivocado, le puedo dar a la cruz y la quitaría. Vamos a hacerlo. Social Media Marketing. Ahora, ya me dicen que puedo añadir dos más. En este caso lo que voy a hacer es poner Social Media y la voy a volver a incorporar. Pero, ¿qué ocurre? Si os fijáis, antes tenía Social Media Marketing arriba y ahora la tengo abajo. Y a mí lo que me interesa es que la gente sepa que soy bueno en Social Media Marketing. ¿Qué es lo que hago? Como veis, el cursor me permite colocarme encima, y si vuelvo a hacer clic con el botón izquierdo del ratón, lo mantengo pulsado y arrastro, lo que hago es colocar dicha pestaña en primer lugar. ¿De acuerdo? Entonces, no es tanto la importancia de determinar cuáles son en el orden específico en el que tienen que estar, sino en encontrarlas. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para después coger y en función de lo que a mí más me interese, seleccionar cuáles son y ordenarlas. De tal forma que después lo que me dedico es a coger y ir moviendo diferentes para que estén todas organizaditas y bien puestas cada una en su sitio. ¿De acuerdo? Aquí pues vamos a ver si hay alguna más en Social Media, Networking, pues vamos a intentar hacer Social Media Networking, que me la ha puesto aquí, y lo que voy a hacer es colocarlo aquí. ¿De acuerdo? Ya tengo las 50, me dice que he alcanzado el límite de las 50 aptitudes, no puedo colocar más por mucho que me emperre, y lo que tengo que hacer es guardar cambios. Vale, tengo... Ah, sí, claro, esta la tengo duplicada. Pues nada, pues le damos a guardar cambios y ahora he quitado. Bien, por último, para ya darlo por casi finalizado, os voy a enseñar por encima cómo dar de alta una nueva experiencia profesional. Si os fijáis, y queréis entrar con detalle para ver mi perfil profesional, para tenerlo como ejemplo, soy libre de poder hacerlo, veréis que en la mayoría de todas las experiencias profesionales me enrollo una barbaridad. ¿Por qué? Pues porque cuanta más información des en cada uno de los puestos en los que has estado trabajando, mejor. Por favor, me explico. La gente no va a saber o no tiene por qué deducir que si tú has estado trabajando como Business Development Manager y Social Media Strategist en una empresa que se llama Talentus, que realmente has estado haciendo eso, y dentro del Business Development Management, ¿qué has estado haciendo? ¿Qué cosas del Business Development Management? Hay muchas áreas que a lo mejor una persona como comercial, como desarrollador de negocio, pueda hacer, y hay otras que a lo mejor en determinado tipo de empresas no se hacen o no se contemplan. Entonces, lo importante es que dentro de la experiencia y en el modo edición, ¿de acuerdo?, lo que hagamos sea establecer dentro del marco que nos permita, la cantidad de espacio que nos permita, el informar de ese tipo de actividades y de acciones que hemos estado realizando en el puesto de trabajo. Estoy de acuerdo con vosotros en que si es una información que se hizo hace mucho tiempo, atrás en el tiempo, vamos a tener complicado el poder acceder a ella. No nos vamos a acordar, ¿vale? Pero bueno, hay que intentar recordar aquellas cosas que estuvimos haciendo, lo más genérico, y si no, pues facilitar algún tipo de información para que no se quede una información tanto de experiencia formativa como de experiencia profesional desnuda. ¿De acuerdo? En este caso lo que voy a hacer es aquí cambiar de empresa, ¿vale?, para que veáis que a la hora de yo seleccionar una empresa, me va apareciendo una serie de capas donde, talén, perdón, me van, el propio LinkedIn es el que me va diciendo cuáles son las empresas que él cree que pueden ser, donde yo he estado. ¿Vale?, hasta que al final encuentro la mía. Esto es una labor complicada, tediosa y canchina, pero hay que hacerla. ¿Por qué? Porque una vez que yo selecciono esto, automáticamente está chupando de su base de datos y me dice que es una empresa de recursos humanos, no lo tengo que decir yo, que tiene de 1 a 10 empleados y cuando vaya a esa empresa voy a formar parte del staff. Y sus trabajadores van a ser contactos míos de segundo nivel. ¿De acuerdo? Puede suceder que esa empresa no esté dada de alta. Bueno, pues entonces la tendremos que dar de alta nosotros, a mano, y no estará vinculada con nada. Pero no hay ningún tipo de problema, no pasa nada. También lo que voy a hacer es, en este caso yo establezco la ubicación desde donde yo estoy trabajando. Talentous está ubicada físicamente en Madrid y es un campo que también, como podéis fijar, tira de base de datos. Pero en este caso yo donde estoy desarrollando mi actividad es en Valencia, porque es donde resido, y puedo bien establecer que es en Valencia, Valencia capital, como Valencia y alrededores. ¿De acuerdo? Podría poner Castellón y también lo pondría, que es realmente donde vivo, pero en este caso me interesa ampliar un poco más el ratio. Voy a poner que no trabajo aquí, con lo cual tendría que establecer el rango de selección, pero si pongo trabajo aquí actualmente, y fuese una nueva opción, esta parte de aquí la voy a cancelar y me voy a ir para atrás, porque quiero que la veáis, lo que voy a hacer es dar de alta una nueva, un nuevo puesto de trabajo. Bien, opiando los elementos que acabamos de ver, lo que quiero que veáis es esto. Si yo pongo, por ejemplo, que acabo de empezar a trabajar en junio del 2012, ucha, ¿qué estoy poniendo aquí? 2012, y voy a poner aquí que estoy con mi low, mi low marketing y publicidad, ¿De acuerdo? ¿Veis cómo directamente ha cogido aquí? Pues aquí voy a poner formador, estos son los programas del directo, y ¿qué más podemos poner? Formador y teléfono en gestión de social media, y mentón. La ubicación, pues lo mismo, Valencia, y alrededores. Aquí tendría que incluir una descripción, que no la voy a poner ahora por motivos de tiempo, pero si yo incluyera, trabajo aquí actualmente, fijaros que automáticamente me aparece esta opción, que es la que al principio del vídeo os decía. Es decir, lo que va a hacer con el campo true-false, es que el titular de mi descripción, de mi tarjeta de visita, la va a cambiar, o sea, aquello que yo había pensado durante tanto tiempo, para ver de qué manera me podía presentar a la gente que no me conocía, lo que va a hacer es cambiármelo a formador y trainer, en lo que he puesto en el título. Es decir, va a echar por tierra todo un estrategia que yo me he montado para que la gente contacte conmigo. Entonces, aquí tenéis que tener mucho cuidado y siempre desmarcarla. Para que no actualice, a pesar de que yo guarde los cambios, no me actualice en el perfil, el consultant trainer, social media, strategy, etcétera, etcétera, que había puesto, y sin embargo, aquí, sí que lo tenga, en la parte actual, incluida como formador y trainer en gestión de social media y mentoring en Milo. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es, meternos dentro de la parte de la visualización del perfil, que es lo que la gente sí que va a ver. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que quiero es que comprobéis para qué sirve el vincular una empresa con la base de datos de LinkedIn. Es muy sencillo. Si os fijáis, cuando estéis en la parte de visualización, no de edición, si no nos sale, aquí, todo el mundo lo que va a ver, va a ser esta información, esta fichita que tienes en la parte de aquí, al lado de la empresa. Y una vez que nos coloquemos encima, vamos a poder tener información de la empresa en la que estamos trabajando y colaborando, con su breve descripción, que la tenemos aquí. Vamos a poder ver más información, accediendo, lógicamente, al perfil de la empresa, que es donde he accedido yo ahora mismo. Y si os fijáis, fijaros, que yo estoy aquí dentro de la red, aparece la información mía como formador y trainer en gestión de social media y mentoring, con mi enlace a mi perfil personal. ¿De acuerdo? Y a partir de ese momento, todos los contactos que están aquí, como Bruno Elegido, como Oscar, como el que había acontecido, Borja Elegido, que aparece otra vez en segundo lugar, y demás, son todos contactos míos de segundo nivel. Y además, cuento con un montón de contactos, de diez contactos compartidos, con los que yo puedo contactar a través de esta empresa. Bien, con esto lo que hago es una mini presentación de lo que es una empresa en LinkedIn. El éxito, muy fácil, cuando tú estás, lo que voy a hacer es entrar en lugar de, en esta empresa, porque tengo yo la mía puesta aquí, vamos a ver si soy capaz de entrarla, de meterla. O V channel, ya no me acuerdo si está puesta con un TNV channel, o como qué. A ver. Pues va a estar como Vallejo. Me han puesto lo que quieras. Aquí estás. Perfecto. Bueno, después de estos riesgos del directo, una vez que entramos aquí, cuando nosotros damos de alta, que dar de alta a una empresa es gratuito. El único requisito que se tiene para poder dar de alta a una empresa es que se cuente con un, una dirección de correo electrónico cuyo dominio, la parte que viene detrás del usuario, no sea webmail, es decir, no sea ni un Yahoo, ni un Hotmail, ni un Gmail, sino que esté asociada a un dominio registrado. En este caso, el mío es Antonio Bechanal. Entonces, con ese único requisito podemos dar de alta por cada dominio, ¿de acuerdo? No por cada dirección de correo electrónico, sino por cada dominio una empresa. Las herramientas de administración las tenemos aquí. Tenemos que editar para poner toda la información que después se va a visualizar aquí, que es toda esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Y lo que nos encontramos es que las empresas cuentan con un perfil propio. Es decir, cuando yo actualice aquí una actualización valga la redundancia, quien lo va a preguntar, o sea, quien, perdón, quien lo va a presentar va a ser, a ver, publicando una prueba de actualización para el video de mi low. ¿De acuerdo? Si nosotros lo que hacemos es compartirlo y rápidamente me vengo aquí y lo abro en una ventana nueva, si no falla LinkedIn, porque estos son los ricos del directo, lo que nos vamos a encontrar, vale, esto ya lo ha actualizado, ahora falta con que aquí cargue, entonces, lo que nos tendríamos que encontrar es que la propia empresa en su nombre ha publicado una actualización que no sé si la podré encontrar aquí en el timeline, porque yo no sé si es que ha habido demasiadas interacciones o si es que a lo mejor tardará y dentro de un rato aparecerá, luego le echaremos un vistazo a ver si la encontramos. Entonces, de esa manera lo que se le da a la empresa es entidad propia para que pueda publicar contenido y dar a conocer otra parte que es muy importante que son los productos y los servicios. De aquí tenéis que tener en cuenta que los productos y los servicios son gratuitos. A ver, aquí tengo dos actualizaciones y por el momento no detecto que se haya publicado la de... Y aquí tengo contactos todas, perdón, claro que tengo puesta la de todos los contactos. Así me va. Vale, en principio no la veo pero debería de estar. Como os decía, los servicios que se pueden dar de alta todos son gratuitos. Todos, una vez que estamos dentro de los servicios y que los creamos, tienen su propia descripción, podemos incluir como veis diferentes enlaces, la gente puede redactar recomendaciones, se pueden compartir con diferentes redes sociales, tú lo que vas viendo son las diferentes visualizaciones de las personas que han recomendado ese tipo de producto y lo que te permite es una interacción increíble de todos tus productos a un coste reducidísimo. ¿De acuerdo? Aparte también puedes sacar estadísticas de sobre seguidores, de la página y por último también te permite llevar un control de quiénes son aquellos seguidores sean contactos tuyos de primer nivel o de segundo que lo que están haciendo o de tercero que lo que están haciendo es seguirte. ¿De acuerdo? Aquí estarían todas esas personas. Vale, me voy a meter otra vez ya para ir terminando dentro de la opción del perfil. Aquí como veis, a la hora de configurarlo es bastante sencillo únicamente es meterse dentro de la opción de la edición tenéis que tener en cuenta que cuando entréis aquí quizás os podéis encontrar un poco perdidos por lo siguiente porque encontraréis que viene predeterminado para otros idiomas en este caso para el inglés. No hagáis caso. Aquí de lo que se trata es de establecer el contenido básico el logotipo el logotipo cuadrado que es el pequeñito que aparecería junto con la publicación a ver si aquí encontramos las publicaciones de momento seguimos estando igual no aparecen pero doy fe de que está ya veremos a ver si no hace 9 minutos por lo menos estará por aquí doy fe se publica aquí tendréis la descripción de la empresa y las especialidades que van a ir a base de datos ¿de acuerdo? Puedes añadir hasta 8 especialidades y una vez que terminemos de dar esta primera la descripción Gracias.